Jalil, para hacer las paces con Sla, mira, ¿qué ritual supersticioso hizo? Los famosos actores Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan establecieron un trono en los corazones de los espectadores al interpretar los papeles principales en la serie Escrow, que se emitió en Cannes el 7 de diciembre entre 2019 y 2022. Sla estaba interpretando el personaje de Ser, Jalil estaba dando vida al personaje de Yaman. La armonía y las actuaciones del dúo en la pantalla atrajeron la atención de una amplia base de fanáticos, y comenzaron a ser seguidas por muchas personas en todo el mundo. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan se acercaron emocionalmente durante el rodaje de la serie, y comenzaron una relación romántica. Sin embargo, su relación pasó por una prueba difícil debido a los desafortunados eventos que sucedieron en el set de la serie. Sla se vio obligada a abandonar el set de la serie, alegando que fue intimidada por el productor de la serie. Esta repentina separación marcó un punto de inflexión no solo en la carrera de Scylla, sino también en su relación. Después de la salida de Scylla de la serie, la relación del dúo también terminó, y los fanáticos se sorprendieron por esta separación. La relación entre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan despertó un gran interés en el mundo de las revistas y entre la audiencia. Diciembre sin embargo, los eventos negativos en el set de la serie, y la salida de Scylla de la serie tuvieron un efecto discordante en su relación, y las esperanzas de la pareja de un final feliz se desvanecieron. Los logros en las carreras de ambos jugadores, y el apoyo de la afición, abren un camino prometedor para nuevos comienzos frente a ellos. La relación de Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan fue una historia de amor que comenzó en el set de la serie de televisión, y se mudó al exterior. Sin embargo, las dificultades en el entorno empresarial, y la supuesta actitud del productor de la serie estuvieron entre los factores que afectaron negativamente su relación. Diciembre la decisión de Scylla de abandonar la serie, a pesar de esta dificultad, llevó al final de su relación. Después de esta separación, Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan continuaron participando en nuevos proyectos centrándose en sus carreras. Ambos actores se han ganado el aprecio de sus fanáticos al realizar actuaciones exitosas con los roles que han asumido. Sin embargo, el desacoplamiento de Sla y Jalil se convirtió en una realidad que molestó a sus fanáticos, y fue decepcionante para muchos que habían albergado esperanzas de que la pareja volviera a estar juntos. Hoy, Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan continúan sus propios viajes, y continúan haciéndose un nombre con sus logros en sus carreras. De vez en cuando, el dúo interactúa con sus fanáticos en las plataformas de redes sociales, dándoles la oportunidad de mantenerse al día con los desarrollos actuales. Es un hecho que ambos actores tienen un futuro brillante por delante, y la audiencia espera reunirlos en nuevos proyectos diciembre. Estos desarrollos positivos que Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan están experimentando en su relación hacen felices a sus fanáticos, y al mismo tiempo fortalecen su fe en su relación. En particular, la noticia de que la madre de Jalil ha aceptado a Sla como esposa genera esperanzas sobre el futuro de la relación de la pareja. Esto demuestra que la relación de pareja también cuenta con el apoyo de las familias y está en tierra firme. El hecho de que Sla y Jalil hayan comenzado los preparativos de su matrimonio está siendo recibido con gran entusiasmo en sus círculos cercanos y entre sus fanáticos. Diciembre El hecho de que la pareja haya superado los difíciles procesos que pasaron juntos, y haya dado pasos esperanzadores para el futuro también agrada a la audiencia. El hecho de que ambos jugadores mantengan una unión feliz al reflejar sus logros profesionales en sus relaciones también gana el apoyo de sus seguidores. La pareja de Zlatur Koblu y Jalil Ibrahim Jehan comparte esta feliz noticia con sus fanáticos a través de sus cuentas de redes sociales y comparte su alegría. Los seguidores de ambos actores siguen con gran interés y amor cada paso que da la pareja en el camino hacia el matrimonio. El hecho de que su relación haya progresado de esta manera demuestra una vez más cuán fuerte es el amor y el compromiso mutuo de la pareja. El último video compartido por Jalil Ibrahim Jehan, uno de los nombres del fenómeno de las redes sociales, despertó gran interés y curiosidad entre los fanáticos. Diciembre en el video, el momento de bloqueo de dedos de Khalil con su amigo supuestamente inició una amplia discusión, que se extendió rápidamente en las redes sociales. Este incidente fue notable ya que Khalil no había mostrado previamente ninguna inclinación hacia creencias supersticiosas. Este incidente, que sucedió en el video compartido por Jalil Ibrahim Jehan, sorprendió a sus fanáticos y causó mucha especulación al mismo tiempo. Algunos fanáticos han afirmado que una superstición o ritual puede estar detrás de esta acción de Khalil. En particular, considerando que Khalil no había recurrido a creencias supersticiosas de manera similar antes, se puede decir que esta situación es notable. Después de este incidente, algunos fanáticos también comenzaron a especular sobre la relación de Jalil Ibrahim Jehan. En particular, hubo acusaciones de que Khalil realizó un ritual supersticioso para reconciliarse con su ex amante Zlatur Koblu. Según algunos, esta acción, que se percibe como una señal de que Khalil desea reconciliarse nuevamente con Zlat, puede estar dando pistas sobre el futuro de su relación. Sin embargo, Jalil Ibrahim Jehan o Zlatur Koblu no hicieron ninguna declaración oficial sobre estas acusaciones. Por lo tanto, no hay información definitiva sobre la exactitud o inexactitud de estas afirmaciones. Los fanáticos prefieren respetar su vida privada en lugar de quedar atrapados en tales especulaciones sobre la relación de la pareja. Después del video que Jalil Ibrahim Jehan compartió en las redes sociales, muchos fanáticos y seguidores interpretaron este evento de diferentes maneras. Algunas personas pensaron que el acto de Khalil era solo una broma con fines de entretenimiento, mientras que otras cargaron significados más profundos y afirmaron que estaba relacionado con su relación. Tal especulación ha provocado una amplia discusión en las plataformas de redes sociales y ha llevado a que se expresen varias opiniones. Por otro lado, la relación de Jalil Ibrahim Jehan y ese de Katur Koblu está siendo seguida con gran interés en el mundo de las revistas y entre sus fanáticos. Las experiencias previas de relación del dúo y las dificultades que han experimentado se examinan e interpretan cuidadosamente en cada momento de su relación. Por lo tanto, cada movimiento que Khalil hace en las redes sociales atrae una gran atención de sus fanáticos y seguidores de los tabloides y es ampliamente discutido. Sin embargo, aunque las acciones y acciones de Jalil Ibrahim Jehan en las redes sociales han causado repercusiones generalizadas, no está claro si esta situación está realmente relacionada con su relación. Como resultado, la falta de información definitiva sobre si este movimiento realizado por Jalil está directamente relacionado con su relación hace que se presenten diferentes opiniones entre sus fanáticos y seguidores. Diciembre. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.